Conecta Tutoriales presenta Formación profesional gratuita Más recursos y utilidades en www.conectatutoriales.com Patrocinado por Conecta Publicidad Bienvenidos a un nuevo tutorial de ConectaTutoriales.com En este tutorial vamos a explicar cómo podemos realizar este tipo de efectos sobre iluminación directamente desde Adobe Illustrator En este caso estamos mostrando un trabajo realizado por Gear, uno de los alumnos del curso de diseño gráfico que estamos ofreciendo Muchas veces nos encontramos muchísimos tutoriales en internet que hablan de cómo realizar este efecto en Photoshop Cuando dentro de Photoshop vamos a obtener un resultado en mapa de bits que si necesitamos trabajar a otro tamaño o redimensionar se va a pixelizar Si nosotros pensamos en la posibilidad de realizar el mismo efecto dentro de Illustrator Obtendremos un trabajo vectorial que vamos a poder trabajar a cualquier tamaño sin ningún problema en cuanto a la pixelación o a la resolución como tal Voy a suprimir la imagen y vamos a ver cómo podríamos realizar este tipo de imágenes Estoy trabajando con un documento en RGB y lo primero que haré será crear un rectángulo más o menos del tamaño de la página Y le voy a aplicar el negro que me viene en muestras Es un negro CMYK, si nosotros miramos vemos que no es negro 100%, esto es importante Una vez que tenemos nuestro negro aplicado vamos a copiar nuestra figura con CTRL-C y CTRL-F para pegar en el mismo lugar Una vez que hemos pegado la figura vamos a trabajar dentro de la opción de degradado Y aplicaremos inicialmente un degradado de tres colores Por ejemplo vamos a coger en el modo RGB un color rojo Amarillo por ejemplo Y verde Vamos a aplicar nuestro degradado de forma diagonal Para que se reparta mejor y nos dé otra sensación, no sea tan plano Dentro de transparencia podemos trabajar con los modos de fusión Vamos a empezar trabajando con superponer Volveremos a las herramientas y vamos a trabajar con la herramienta ellipse Vamos a crear un círculo con la tecla shift apretada Y esta vez vamos a aplicar un degradado de forma radial y de dos colores Cogemos el amarillo, apretamos y arrastramos hasta que desaparezca Aplicaremos un blanco y negro En este caso sería al revés, vamos a invertir Situaremos el punto inicial más hacia afuera Y con la herramienta degradado vamos a mover, dijéramos, el blanco Fuera del círculo para que termine en gris En trazado vamos a aplicar un trazado de color gris A nuestra figura más o menos Este de aquí Bien Una vez que hemos hecho esto Podemos con la tecla alt ir duplicando Y repartiendo distintos círculos A través de nuestro espacio de trabajo Por ejemplo Vamos repartiendo de forma aleatoria Luego ya iremos duplicando Para que te la sensación de que hay muchos más Es interesante que alguno de ellos Se vaya sobreponiendo uno encima de otro Y lo que haremos será seleccionar Algunos de forma aleatoria Para modificar su tamaño Y tener círculos de distinto tamaño Vamos a volver a redistribuir un poco todo Luego al final deberemos repetir este paso Porque será necesario para obtener una visualización Adecuada e interesante Podemos copiar alguno más para que se monten Y una vez que hemos hecho esto Lo que haremos será seleccionar todos los círculos Deseleccionaremos el fondo Y vamos a hacer control c para copiar Una vez que hemos copiado lo dejamos ahí Y nos vamos a aplicar Efecto desenfoque Desenfocar desenfoque gaussiano Vamos a aplicar un valor relativamente alto Ya que será la figura que tengamos en el fondo Y queremos que esté bastante desenfocado Más o menos por aquí Dependerá del tamaño de vuestro documento en este caso Le decimos ok Una vez que se aplique nuestro desenfoque Vamos a En transparencia En modo de fusión Vamos a aplicar Sobre exponer color Bien Volveremos a repetir los mismos pasos Vamos a hacer control Vamos a hacer control F para pegar Vamos a ir a Efecto Desenfocar Desenfoque gaussiano Aplicaremos un desenfoque menor en este caso Volveremos a aplicar el modo de fusión Sobre exponer color Y vamos a modificar Nuestra figura Para que los círculos se repartan de forma diferente Podríamos incluso duplicar esta vez Con la tecla alt Para tener todavía más círculos en nuestro espacio En este caso Apretaremos control V Y a estos últimos círculos No les aplicaremos ningún desenfoque Y simplemente sobre exponer color A partir de aquí Deberemos ir distribuyendo cada uno de los círculos Hasta conseguir un resultado visualmente agradable Así que hasta aquí este tutorial Espero que os haya sido de utilidad Muchas gracias a todos por la atención Y hasta el próximo